No nos lo contaron Inés María y televidentes, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos y por eso esta noche hacemos esta denuncia a la espera de que las autoridades intervengan. Ojo a esto. Es que no creo que me aguante el chuzón, le tengo mucho miedo. Necesito ese cartón, necesito viajar, pero yo no me quiero vacunar. La venta de certificados se volvió algo tan cotidiano que los conocidos ganchos identifican en el acto a los potenciales clientes fuera del puesto de vacunación. Venga, le digo, yo le tengo el cornet limpio, lo quiere con su nombre, se lo traigo limpio, lo pongo con su nombre, ¿cómo lo quiere? ¿Se puede limpio y se puede con los datos? Claro, yo le traigo un nombre y usted lo trae los datos. ¿Y el limpio cuánto? Vale 100. El sujeto no solo justifica el valor del cartón, sino que reconoce que sale directamente de manos de un vacunador y hasta recomienda el laboratorio que se debe registrar cuando lo reciba. Esto es como un pasaporte. Para estar vacunando a todo mundo. Yo lo vi en blanco, yo tengo el muchacho que le vendía aquí a él. Yo se lo traigo en blanco y su mujer le pone su nombre y su suelo en casa. Y le pone la moderna, la Jason, para que es una sola dosis. ¿Cuánto se demora haciendo esa vuelta? Por ahí un medio, 40 minutos, vaya. ¿Pero seguro no pierdo el viaje ni la plata? El vendedor ofrece más garantías y alardea con todas las veces que ha hecho el mismo negocio en un solo día. Venga, y hay harta gente que no quiere vacunar y compra el carnet. Claro, como 8 o 10 diarios, todos los días de coger. Porque a mucha gente no le gusta la vacuna igual a yo. ¿Por qué me mandé a vacunar? Claro. ¿Pero si eres lo mínimo? Papi, digo, entre más me regañó porque siento y cuenta, porque yo tengo galecina y me colo si cuenta para mí. La red que completa el fraude incluye en este caso a personal de logística. Pues yo le consigo el carnet, lo puedo conseguir. Si usted pasa con el carnet, espéreme un segundito, una llamada y si algo le lo consigue, ¿usted está cara a cara? Pues me toca esperar. Hasta aquí quienes participan en este fraude a la salud lo hacen convencidos de la falta de sistemas de seguridad que tiene el certificado actual. ¿Pero por detrás eso de llevar un sello? ¿Cuál sello lleva? Del que vacuna o algo, ¿no? No, papi. La evidencia que tiene Noticias RCN no fue recolectada en cualquier esquina de la ciudad. Fue grabada y ocurrió a pocos metros de un reconocido puesto de vacunación. En la grieta que se abrió gracias a esta irresponsabilidad caemos todos, porque una cosa es portar un papel con datos falsos y otra, seguir en el grupo de los posibles portadores de un virus mortal.